Bien, las variantes de COVID-19 que circulan en Colombia generan un riesgo 70% más alto de infección, según el Instituto Nacional de Salud. Esto se conoce como hipercontagio. Las autoridades han decidido mantener la alerta roja hospitalaria en Antioquia desde mañana hasta el 15 de mayo. La circulación de por lo menos tres variantes de preocupación en el país son la explicación del incremento de casos positivos en los últimos meses. Hay hipercontagio. Se presenta mayor contagio, reitero, hasta en un 70% ya dicho por el Instituto Nacional de Salud y que las medidas que mucha gente se había relajado y consideraba seguras porque eran medidas cortas de quitarse un momentico el tapabocas para tomarse un tintín, un cafecito con personas en un espacio social donde departían, pues ellos mismos han dicho que eso ya no son medidas seguras, entonces reiterar todas las precauciones que se deben tener. Los especialistas tienen que atender personas que se agravan rápidamente. Uno ve personas que no llegan muy enredadas y que en cuestión de unas horas tienen deterioros muy severos, no solamente de su función respiratoria, sino también de la función renal, de la función cardiovascular, hacen trombosis de diversos vasos sanguíneos del organismo. Cada vez llegan pacientes más jóvenes a la UCI. Ahora en este tercer pico lo que estamos viendo es que se está enfermando en forma crítica gente cada vez más joven y gente que está teniendo complicaciones muy serias y también se están muriendo. En el país han fallecido 73.230 personas por COVID-19 y ayer por primera vez se reportaron más de 500 fallecidos, 123 en Antioquia, donde se llegó a un acumulado de 9.618 muertes en lo corrido de la pandemia, de las cuales 2.524 se presentaron en abril. Hay 17.989 casos activos en el departamento y la ocupación de camas UCI está en el 97.6%. Hay 17.989 casos activos en el departamento y la ocupación de camas UCI.